Ya tenemos las primeras imágenes del rodaje del anuncio de la Lotería de Navidad. Lo dirige Pablo Berger, el de Blanca Nieves. Una de las protagonistas es Montserrat Caballé, la soprano que está acompañada por Rafael, Niña Fastori, Marta Sánchez y David Bustamante. Juntos además cantarán la banda sonora del clásico anuncio que este año se ha rodado en Pedraza como homenaje a los conciertos de Las Velas que se celebran en esta localidad de Segovia.